Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted, al descubierto. Muy buenos días, amigos y amigas que nos acompañan en su programa al descubierto aquí en su radio actual 107.1 del EFM con cobertura en todo el territorio nacional. Hoy tenemos micrófono abierto para que usted participe con nosotros del tema que queremos traer aquí a la mesa de discusión para que usted, si nunca ha llamado al 905-107-107, lo haga, llame, participe porque el programa está diseñado con esa finalidad de compartir, de escuchar opiniones. Todas las opiniones son muy respetables, podemos generar criterios, podemos aprender de lo que nuestros oyentes pueden expresar. Así que el programa está diseñado para eso y de esta forma queremos que usted marque el 905-107-107 y aprovechar esta hora de 10 a 11 al máximo. Les recuerdo también que tenemos nuestro número de WhatsApp, el 8996-3096. 8996-3096 es el número al cual usted puede enviar un mensaje de WhatsApp dando también su opinión si es que no quiere salir al aire o no quiere que le escuchemos en vivo o prefiere hacerlo de esta forma, digámoslo así. El tema de hoy, bueno, hay tres municipalidades, la de Escazú, Santana y Mora que piden una apertura comercial hasta las 10 de la noche al menos. Los alcaldes se comprometen a vigilar y mantener las medidas sanitarias siempre y cuando se les dé esa potestad de una apertura comercial ampliada hasta las 10 de la noche, que la restricción vehicular también sea hasta las 10. Ellos alegan de que hay muchísimos comercios, al igual que en todo el país, que están cerrando sus puertas, hay devolución de patentes y que el tema es insostenible. Por lo tanto, ellos se comprometen, en un documento que le entregaron al Poder Ejecutivo, se comprometen a mantener y controlar las medidas de restricción sanitaria siempre y cuando se logre un cambio en el levantamiento de estas restricciones. Ellos han creado también protocolos por parte de un grupo de asesores de los municipios y también asesores externos. Por lo tanto, eso es parte del tema que queremos conversar con ustedes. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál es el mensaje que pueden estar enviando estos alcaldes a la hora de ya decir que necesitan haber una apertura y mostrar sus propios protocolos de reactivación económica, digámoslo así, y también de atenciones sanitarias? Algunos medios de comunicación les han preguntado si es un tanto rebeldía o no y ellos dicen que no, lo que se quieren es negociar, que por favor se dé esa apertura. Hay un lapso como de tres días para que el Poder Ejecutivo analice la situación. Ya tenemos una persona en línea que va a colaborar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, ¿su nombre? Edgar Rojas, para que diga. Don Edgar, ¿cuál es su opinión referente a este tema? Bueno, yo creo que es algo de lo más sensato y voy a hacer un pequeñito detalle de esto. En algunos países de primer mundo, sobre todo europeos, este tipo de decisiones son más localistas. Por ejemplo, en Suiza, en Suecia, en los países nórdicos. Y todos sabemos el nivel de vida que tienen estos países. Yo creo que eso es lo más sensato y como decía yo anteriormente, creo que fue en este programa, yo a mí no me gustaría estar en los zapatos de ni el presidente ni de ningún jefe de ministerio en este momento, que factura ministerio, porque yo creo que ellos como que ahorita están como así, como enclochados, están como que están bloqueados mentalmente, porque por un lado piensan que si ellos abren, se les puede contagiar la gente, que eso está por verse, pero a la vez tienen miedo de que se les saturen los hospitales y por ende que se compruebe lo mal administrados que hay en este país. Pero por otro lado, si ellos se curan en salud, para decirlo de alguna forma, y cierran todo, que es lo que están haciendo y lo que van a hacer en esta otra semana de forma exagerada, pues entonces pasa lo que están peleando las municipalidades en este momento. O sea, es que, vuelvo y repito y reitero, o sea, usted no puede exigirle a alguien el pago de una patente por algo que no está recibiendo. Entonces, ¿cómo me va a pedir? Y aquí las municipalidades, y obviamente son las principales y las primeras afectadas. ¿Cómo me va a pedir a mí usted que le pague una patente si yo no puedo abrir? Y esa orden no viene precisamente de la municipalidad, sino de una autoridad sanitaria, que, bueno, ayer el ministro de Salud decía que esas de diciembre no están expeditadas a él. Bueno, entonces, si es una persona congruente en cualquier área, va a hacer eso de forma responsable, que es lo que están pidiendo estas municipalidades. Y yo espero que las 81 municipalidades e intendencias que hay en este país hagan lo mismo, porque si no nos morimos del virus, nos morimos del hambre. Gracias al caballero, que dio su opinión referente a esto, que muchas personas, por lo menos dentro de los cantones, sí apoyan a la iniciativa que han tenido estos tres alcaldes hasta el momento, del alcalde de Escazú, de Santana y de Mora, pidiendo esa apertura comercial ante la necesidad de restablecer el ingreso de muchos comerciantes. También tuvimos la oportunidad de leer que, inclusive, don Mario Redondo, alcalde de la provincia del Cantón Central de Cartago, también está realizando un documento de apertura y de reactivación económica, tomando medidas para colaborar, digámoslo así, con todo este tema de reactivación económica. Eso es parte de lo que queremos hablar el día de hoy. Queremos que usted comparta. Recuerde, puede enviar mensajes al 8996-3096. Esa es la línea que usted puede marcar. Hoy no nos acompaña nuestro amigo Eric Villalba, hoy nos acompaña nuestra querida amiga Nicole, y ella va a estar haciendo lectura de los mensajes que ustedes puedan enviar, tanto al Facebook de Al Descubierto, como al 8996-3096, que es el número de WhatsApp que tenemos. Recuerde, este es el tema que estamos hablando. Apoya usted lo que están haciendo estos alcaldes referente a crear protocolos propios que apoyen la labor del Ejecutivo, así lo mencionan ellos, para la reactivación. Eso es lo que queremos. Tenemos persona en línea. Buenos días. Buenos días, Juan Elge. Marielos de Escazú. Buenas, Marielos. Un gusto saludarle. Muchísimas gracias. A la muchacha que le acompaña también, y a toda, toda su audiencia, muy buenos días. Gracias. Ay, Dios. Vea, aquí en Escazú, este alcalde no ha hecho por la gente, gente pobre, pobre que yo conozco, no les ha mandado un grano de rostro. A la gente cercana a él, sí, bastante, bastante. Y vea, eso de que andan todas las televisoras y que anda que esto desde ahora está haciendo proselitismo político, porque ya Sergio Mena Díaz del PNG, que es el partido de Barahona, anda haciendo alardes de las diputaciones que va a sacar y otro voto de Barahona. ¿Cómo vamos a apoyar gente que, este país está que, bueno, ya, ya tocó fondo y a dónde vamos a llegar cuando una persona como Sergio Mena Díaz, yo lo he escuchado con unas mentiras y lo conozco personalmente y sé cómo nos sirvió a mí y a mi hijo como familia. En la parte económica, yo los críe a ellos solos y nos hizo mucho daño. Y, este, una vez estaba en Malamansados, en Radio América, y estaba eso lleno de abogados y dijo que el seguro era que lo tenían periódico de prueba, por eso le habían bajado los 30.000 colones y que como no tenían periódico de prueba y no sé qué, y le dijeron que no, que no, los abogados, que no había periódico de prueba, dice que es de extracción humilde, y cuando estudió en el franco costarricense y en la latina, y, no, 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 ya hay artículos que han salido que él, lo único que le interesa es la plata, cómo vamos a seguir, y eran gente así, sigan haciéndole daño a Costa Rica. Y, bueno, refiriéndome al tema, Barahona lo que anda haciendo es robando cámaras, para que todo el mundo lo conozca, y le digo, él está obedeciendo las presiones aquí, ninguno sabe, conoce, y usted sabe que el pueblo pequeño, infierno grande, y se llegan a saber las cosas, él está trabajando aquí para los grandes, les regaló una parte a uno ahí que tiene varios centros comerciales, una parte donde hay un puente que el pueblo de Escazú no puede pasar y no paga, y está obedeciéndole a ese tipo de gente, y para la gente chiquitilla, nosotros no le importamos nada, él está preocupando. Bueno, les voy a decir para que se terminen de convencer, vea, estamos en medio de la pandemia, y hace unos días, hace unos días se excluyó el salario, gana más de 6 millones, y además la Contraloría les dijo que no, la cesantía Lomas, 12 años, y no respetaron eso, la dejaron por 20 años, le digo, Junta le ha hecho daño a Escazú, pero Barahona no tiene parancón, así que no le hagan caso, ni un voto al partido Nueva Generación, a Sergio Mena, porque es un voto Guevara, y le digo, muchacho, así, vea, si es, que le interesa el pueblo, porque se subió el salario en medio de la pandemia, eso no tiene, no tiene nombre, buenos días y gracias. Bueno, muchas gracias a Doña Marielos, que habló sobre las intenciones, según Doña Marielos, que tienen muchos de estos alcaldes, o este alcalde en particular, a la hora de promover todo el tema de esta reactivación económica, que es el tema que traemos a colación el día de hoy, ese es el tema que queremos hablar. Vamos con otra llamada, buenos días. Buenos días. ¿Su nombre? Su nombre, Carmen Matamoros de Alajuela. Doña Carmen, un gusto escucharle. Igual, escucharlos a ustedes. Quiero hacer un comentario, a mí me parece que sí se deben de haber los comercios, porque la gente necesita comer, o sea, todo lo que la gente está reclamando, como los lavacar, todas esas cuestiones. Lo que no me parece es que se abuse. Estamos en una pandemia, abrirlo tan tarde no está bien. Antier, yo salí con mi esposo y mi hija a hacer las compras de lo que uno necesita en la casa. Yo vivo en Alajuela y pude corroborar con mis propios ojos, incluso en un lugar donde entré a comprar un elástico, le dije al cajero y a los dos dependientes, y ustedes que están haciendo, que no hay lavatorio afuera y tampoco tienen alcohol en gel. Lo que tenían en la urna era un alcohol de espremis, ahí está eso, para que se echen las manos, ni de buen gusto. Entonces yo digo, señores comerciantes, yo aplaudo que abran con las medidas necesarias, que también no se extiendan los horarios, porque a veces se hacen abusos de esos horarios. Nosotros tenemos que saber, quédate en casa, si salga para lo necesario, pero también ustedes tienen que vender, pero también tienen que tener, por ejemplo, el almacén Francisco yo veo, lava manos, jabón, alcohol, gel, pila para lavarse las manos, papel para secarse las manos. Todas las medidas necesarias para entrar al almacén. Cuando uno sale, entonces una otra vez se vuelve a lavar las manos, se vuelve a poner el alcohol y se seca las manos. Y así hay muchos establecimientos. Creo que en Pérez Celedón, desde un principio inició así, Pérez Celedón está muy bien, con lavado de manos, todos pusieron su pilita por fuera, todas las medidas necesarias. Extender el horario no me parece, porque se puede hacer un abuso. Tenemos que ir progresando, y yo digo que sí tenemos que abrir, porque hay mucha gente con necesidad. Yo lo comento en mi familia, estamos dispuestos a donar tres diarios, porque hay mucha gente que está con hambre. Yo creo que nadie lo quiere hacer, ¿verdad? Porque es muy fácil decir, no abran, pero yo no estoy dispuesto a ayudar un poquito a quien necesita. Señores comerciantes, tengan cuidado. Y Mario Redondo en Cartago quiere abrir los comercios. Curiosamente, cuando entró la pandemia, cerró este parque de Montambay de La Angelina, porque dijo que eso era turístico, y eso es solamente de ciclismo, ¿verdad? Entonces, a veces se contrarían un poquito ellos como alcaldes. Como dijo la señora anterior, y no es para politizar, porque el tema de hoy no es ese, pero muchos quieren jalar agua para su molino porque ya se acercan las elecciones presidenciales y de los diputados. Buenos días y muchas gracias. Gracias a nuestra amiga que nos llamaba desde Alajuela, dando su opinión. Recuerde que puede enviar mensajes al Facebook, al descubierto, y también puede hacerlo al 8996-3096, que es el número de WhatsApp. Estamos hablando sobre la posición de tres alcaldes que ya crearon sus propios protocolos, su plan de reactivación económica también, se lo presentan al Poder Ejecutivo, y ellos dan también tres días para que el Poder Ejecutivo les dé respuesta sobre esto que ellos están haciendo. Mencionan que ya es inaceptable las pérdidas económicas que se están dando en muchos comercios. Tenemos mensajes, Nicole. Sí. Bueno, saludos para Gabriel González, que nos hace su reporte. Don Arnoldo Alfaro comenta, ahí voy, la licitación de las mascarillas se la dieron a la más guapa, con respecto, ¿verdad?, a las compras que ha estado realizando la Caja Costarricense del Seguro Social. Don Arnoldo Alfaro nos comenta, ahora los alcaldes que tienen miedo les da más COVID. Don René Barbosa nos comenta, si no hay economía activa, el caos será peor. Esos son parte de los mensajes, gracias Nicole, recuerde, 8996-3096, reactivación económica, están pidiendo los alcaldes, ya hay tres con posturas importantes. Vamos con otra llamada, buenos días. Buenos días, don Juanel y Gutiérrez. Don Edgar, un gustazo. Gerardo, perdón, perdón, perdón. No, no, no ofenda, no ofenda. Perdón, perdón. En esta situación, gracias por la oportunidad y un saludo a todos los oyentes de El Descubierto, que son muchos, en la 107.1 actual y en las redes sociales. Yo creo que los alcaldes están confundiendo su labor. Y felicito a esta señora, doña Mariero León, porque habló sin pelos en la lengua. Y ojalá que siga participando. Igual que a doña Carmen, que la escucho siempre preocupada por la situación del país. Pero, esto que dijo doña Carmen también es importante. No se puede abrir por abrir. Las aperturas han sido nefastas en otros países y se ha tenido que volver a la fase 1. Es una pandemia real, una epidemia real. Esos que hablan de Nueva Orden y todo ese tipo de tonteras deberían quedarse callados. Pero, ahora oímos en el programa anterior a una persona que sabe mucho, a Uyayudicen, y todo lo que dijo es para aprender. Yo creo que, en esta situación, los alcaldes no pueden producir la anarquía. Y realmente en Escazú se ve y se nota que lo que se quiere es politizar el tema, sacarle jugo y darle carne a los grandes empresarios que seguramente financiaron a ese alcalde. En Santana, una policía equivocada, de Gerardo Viedo totalmente equivocada, y se lo he hecho llegar el mensaje y he conversado, y le he dicho que esa no es la posición. Que, indudablemente, primero está la salud y después el negocio de algunos empresarios grandes, que utilizan los empresarios pequeños. Y, en Cantón de Mora ya pasó la herta amarilla. Yo creo que no es el estilo, no es lo mejor. Estos señores están poniendo, politizando el tema. No sé si pertenecen a Nueva Generación o no, pero me pareció muy interesante lo que dijo doña Marielo León, porque los políticos deben ser transparentes. Y esto se está politizando, así como también ahora nos sale Fabricio y su combo con un montón de cosas como queriendo salvar a este país, y la verdad es que no es para politizar esto. Claro que hay que hacer apertura, pero fijémonos dónde se ha hecho y lo que ha pasado. En este momento Nueva York prácticamente se confina, se hace una burbuja. Bill de Blasio acaba de ordenar el cierre y la revisión de todo el que entra por carretera, por aire y mar a Nueva York. Así que no es jugando la cosa. Es una pandemia real y no se puede politizar. Estos tres alcaldes realmente lo que están haciendo es política barata. Gracias. Muchísimas gracias por el comentario. Hablando de eso, qué interesante porque vemos la postura donde ya muchos creen que lo que están haciendo estos alcaldes es meramente politizando la situación y sacándole jugo. Bueno, esa es la posición de varios de nuestros oyentes. Vamos, tenemos más llamadas. Queremos escucharlos al 905-107-107. Muy buenos días. Buenos días, don Juan Elgui. Mario Villalobo, de Datillo Cuarto. ¿Cómo está usted? Muy bien, don Mario. Un gusto saludarle. Oigo, no, una voz jovencilla. Este, se llama... Nicole Morales. Nicole Morales, la tenemos. Nicole, qué bueno. Gente, gente joven, acercándose el micrófono. Claro, gracias. Necesitamos también sangre joven en ese aspecto. En todos los posibles programas, ¿verdad? En todos los programas. Ahora, que tenga suerte y que se pueda desarrollar bien. Muchas gracias. Gracias, muy amable usted. Mi idea es que sí tenemos que reactivar económicamente el país porque aunque la pandemia realmente nos está golpeando, comparando a otros países con un poquito menos de violencia, gracias a Dios y gracias tal vez al hecho de que este virus está mutando, aunque en niveles muy contagiosos, tal vez en niveles no tan agresivos. Y eso es muy importante. El problema es que estamos pidiendo préstamos para poder tratar de ayudar a la gente que tiene problemas económicos porque perdió el trabajo o tiene reducida su jornada laboral. O hay gente que definitivamente está despedida porque el negocio ya no da más. Entonces, ¿cómo vamos a pagar ese financiamiento? En realidad necesitamos volver a recapturarlo vía servicios, vía impuestos. Pero si los negocios están constantemente cerrados por el miedo de alguien a que suban los contagios o las muertes o se le llenen las UCI, definitivamente estará condenando a que más gente en pocas semanas llegue a esas mismas UCI, pero no estén graves por un COVID-19, sino por intentos de suicidio, por posiblemente lesiones en una riña intrafamiliar. Y no solamente hablo de gente mayor de edad, hablo de niños posiblemente. Así que la pregunta es escoger, realmente no si un paciente debe morir o no. La mayoría que están muriendo ya tenemos claro que tienen factores de riesgo muchos que hasta ahora lo descubren tal vez gracias al virus. Y uno dice, qué desgracia, averiguarlo de esa manera, pero está ocurriendo. El virus no es que ataca a una persona y ya, lo desarma completamente. Posiblemente, posiblemente los efectos del estrés mismo que llevamos de casi cinco meses están siendo que muchos sistemas inmunes de las personas estén cayendo. La gente no se protege con antidepresivos naturales, no se protege con niveles de vitaminar su cuerpo, no come diferente a las cosas que siempre come y come mucha cosa procesada. Y eso posiblemente le esté haciendo en suma daño al sistema, a su sistema inmune, y entonces consecuencia ahí va a dar al hospital. Pero ahora lo que me preocupa es ese factor de que empiecen a llegar gente que no tiene nada que ver con el COVID. Y eso tenga que llegar afuera porque hay que tratarlo de COVID. Y sin embargo, eso son lo que se llaman las muertes indirectas de esta pandemia. No, la reactivación económica debe hacerse y debe dejarse al lado mucho requisito municipal. Un negocio se abrió como restaurante. Nadie dijo que no pueda poner un auto express o un servicio autónomo en ese sentido. Que la persona pueda recoger su orden, órdenes muy específicas para complicarse menos en los menús. Tanto en negocios de comida como en otros. Entre menos tiempo esté una persona en un negocio, es menos probable que se infecte, que se contagie de algo, de cualquier cosa, de COVID o lo que sea. Pero este asunto tiene que aplicarse. O sea, necesitamos activar la economía al mismo tiempo que tenemos activas las defensas a nivel de lo que es las medidas de protección y las medidas tal vez de alimentación y el bajar el nivel de estrés para que no haya tantos muertos indirectos. La economía debe ser uno muy importante. Así que yo creo en eso, creo en esa apertura. Pero sin tanto requisito municipal y sin tanto requisito tributable. Que pasen, buen día. Gracias, don Mario. Gracias por su participación. Tenemos mensajes, Nicole. Sí, nos comenta por acá. Doña Marogenia Arias Arrieta. Dice, hola, sí apoyo la iniciativa porque si seguimos así, vamos mal. Que cada provincia se reactive si quiere y quien no sea capaz de hacerlo, que no lo haga y que lleve a la quiebra a su comunidad. Las enfermedades y pandemias siempre han existido y yo que he trabajado en el gobierno he visto muchos chorizos y mentiras. En Nicoya tenemos un superalcalde, el señor Carlos Armando Martínez Arias, que es súper eficiente. Muchos alcaldes pueden poner orden porque tienen experiencia y capacidades y comunicación con su comunidad, que es muy importante en estos casos. Eso es parte de los mensajes. Gracias, Nicole. Recuerde, 8996-3096. También tenemos Facebook. Ahí puede enviar sus mensajes. Tenemos a otra persona en línea. Muy buenos días. Muy buen día, joven. Mi nombre es Víctor Barrantes. Don Víctor, un gusto escucharle. El gusto siempre para mí y siempre en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es más aprendizaje que enseñanza el mío. Dicho eso, permítame, en primera instancia, espero no en sus actividades, pero si decimos que la libertad de expresión es consustancial con el ser humano, ¿por qué tenemos que decir que una persona habla tonteras y mejor que no hable? Estamos ir respetando ese supuesto derecho que tenemos. Supuesto, digo, porque hay personas que se creen los dueños de la verdad absoluta y dicen, el otro habla tonteras, es un idiota, es un estúpido, no debería de hablar. Respetemos los criterios, las opiniones de cualquiera, que son tan varias, inclusive pueden ser más acertadas que algunos que creen que tienen la verdad, posiblemente están equivocados. Dicho eso, permítame brevemente. Salario de Johnny Araya bajaría de 9 millones, oígase bien, de 9 millones a 5.5 millones, es decir, a 5.500.000. Bajaría, no ha bajado. Alcaldesa ordena en Arajuela, perdón, en Puriscal, alcaldesa ordena recalificar puestos y suby salarios. En este momento de epidemia, de pandemia, vea usted que interesante, estoy de acuerdo con el señor Mario Villalobos, esto debería de abrirse. ¿Cómo? Regulándolo, poniendo bien como debe ser, con orden, con disciplina y sin abusos. Pero, ¿qué sucede? Ahora se dieron cuenta los alcaldes, los municipios, que ellos, cuando vino la regla fiscal, dijeron que no, porque ellos generaban sus propios ingresos. Y aquí interesante, ahora se están dando cuenta, ellos son simplemente parásitos de la sociedad, que viven en expensas del pueblo, que son los municipios, entiendan a ser municipios, nosotros los contribuyentes, los municipios, los que les generamos los ingresos a ellos. Ahora se están dando cuenta que ellos no ponen nada, que simplemente son mediadores de la política, viven en expensas del pueblo. Ahora se están dando cuenta de eso. Ahora están pidiendo que abran, porque se le están yendo las patentes, se le está yendo la gente, no hay negocio, etcétera, etcétera. Aquí, para terminar, y discúlpese, aquí lo que debe saber que es, lo digo una vez más, eliminar los cruces, eliminar los cobros excesivos de las municipalidades, de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, de la IA, etcétera, etcétera, para que vea usted que hay más equilibrio en la distribución de la riqueza y no hay necesidad de que esta gente esté cobrando y cobrando, y ahora sí le están viendo a palitos, porque se están dando cuenta que ellos no generan nada. Ahora, repito brevemente, esta manifestación que se dio, algunos dicen, ahora se dieron cuenta los del sector privado que necesitan era huelga. No, un momentito, eran aspectos totalmente diferentes. El sector público estaba defendiendo sus goñerías, sus privilegios, sus cruces, y el sector privado estaba defendiendo el derecho. Iba a trabajar porque ellos generan sus propios ingresos. Buen día, muchas gracias, y sigo aprendiendo. Gracias a don Víctor, que también externa su posición referente al tema de las alcaldías. Cómo los hay, en este momento, tres alcaldes que están promoviendo una reactivación económica, una apertura, sus propios protocolos, y hemos escuchado comentarios también de que eso es pura politiquería. También hemos escuchado eso. Vamos, antes de ir a esa llamadita, Otto, que tenemos ahí, escuchemos los mensajes, Nicole. Sí, nos hace un comentario muy acertado a don José Luis Alfaro, dice, los alcaldes acaban de ser elegidos. No creo que estén politizando la situación. Realmente hay personas que tienen los protocolos aprobados por parte del Ministerio de Salud y están pidiendo poder trabajar. Quedaría ya en manos de cada persona el cómo se cuida. Nos dice también Geisel Ugalde, vía Facebook, Costa Rica tiene que seguir adelante, aprender a vivir con el virus, pero no podemos seguir encerrados. Este señor tiene toda la razón. Nos dicen también por acá, sin ser pesimistas, don Juan Manuel Ramírez Vázquez nos dice, sin ser pesimistas y no realistas, aunque se unan todos los alcaldes, el presidente Salas no lo va a permitir. La situación del país está en manos de un médico. Parte de los mensajes que hemos escuchado. Vamos con otra llamadita, Otto. Muy buenos días. No hay llamada. Entonces, vamos a dar espacio a la pausa comercial. Recuerde que puede marcar el 905-107-107. Esa es la línea directa aquí en cabina de su radioactuar en su programa Al Descubierto. No se despegue, ya casi continuamos. Así es la verdad y así es la información. Y aquí queda Al Descubierto. Al Descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. Al Descubierto. ¿Tiene usted alguna necesidad para su empresa en seguridad informática y protección contra ataques? Proteja sus activos de criminales cibernéticos y déjelo en manos de expertos. Somos AtiCyber. Primera empresa de ciberdefensa avanzada de la región. Contáctenos hoy. Servicios arroba AtiCyber punto com. ¿Deseas ser o eres un portador responsable de un arma de fuego? Si es así, debes ser parte de la Unión Costarricense de Portadores de Armas de Fuego. Al ser miembro podrás disfrutar de grandes descuentos en productos y capacitaciones en todos nuestros comercios afiliados. Además contarás con asesoría técnica, legal y psicológica de manera gratuita. Más información al veintidós veintiuno cincuenta y siete cincuenta y ocho o al ochenta y nueve treinta y seis dieciocho cero tres. O búscanos en Facebook como Unión Costarricense de Portadores de Armas de Fuego. Ucopa. Portadores responsables al servicio de Costa Rica. Polígono treinta y ocho especial. El más grande del país. Cuenta con cinco mil metros cuadrados. Dedicados a la práctica y capacitación en materia de tiro deportivo y defensivo. Estamos autorizados por el Ministerio de Seguridad Pública y el Departamento de Control de Armas y Explosivos para realizar las evaluaciones teórico prácticas para obtener permisos de portación de armas en un ambiente seguro y profesional. Portación de armas, cursos, capacitaciones, alquiler de salas o pistas para disparo bajo techo y al aire libre. Polígono treinta y ocho especial. El más grande del país. Para mayor información comuníquese al veintidós cuarenta y cinco setenta y uno ochenta y seis. Veintidós cuarenta y cinco setenta y uno ochenta y seis. O al WhatsApp ochenta y cuatro cuarenta y nueve cincuenta y ocho once. Ochenta y cuatro cuarenta y nueve cincuenta y ocho once. Búsquenos en Facebook e Instagram como Polígono treinta y ocho especial. Centro de Formación en Criminología y Seguridad. Somos líderes en capacitación en las áreas de Criminología y Seguridad. Asesoría, consultoría, peritajes, armería e investigaciones privadas. Centro de Formación en Criminología y Seguridad. Para mayor información comuníquese al veintidós veintiuno setenta y siete veinticinco veintidós veintiuno setenta y siete veinticinco o al WhatsApp ochenta y cinco cincuenta y seis diecisiete diecinueve. Ochenta y cinco cincuenta y seis diecisiete diecinueve. Búsquenos en Facebook como Centro de Formación en Criminología y Seguridad. El tesoro más grande de una persona son sus hijos y los primeros años de vida los más importantes. En el Centro de Estimulación Temprana Little Fish le brindamos un ambiente seguro y confiable. Nuestra oferta académica incluye música, natación, yoga, lesco, inglés, literatura y educación física. Además, ofrecemos clases de natación para niños, jóvenes y adultos. Little Fish, la mejor opción profesional para el desarrollo integral de sus hijos. Estamos ubicados en Romuser, ciento veinticinco metros norte del antiguo A y D. Para más información al teléfono veinticinco veinte cero cinco ochenta y siete o búscanos en Facebook como Little Fish. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy para poder dejar la información al descubierto. Al descubierto. Continuamos en su programa Al Descubierto aquí en su radio actual ciento siete punto uno del FM. Hoy hablando sobre la posición de tres alcaldes que envían documentos, que envían un documento o entregar un documento al Poder Ejecutivo solicitando la reapertura comercial y comprometiéndose a ellos controlar sobre el tema de las regulaciones sanitarias. Pero dan un lapso de tiempo también para que se les dé una respuesta ante la petición debido a que muchos comercios están devolviendo patentes y ellos consideran que es insostenible la situación. Nicole, tenemos mensajes antes de ir con más llamadas. Sí, nos dice don Carlos Molina. Saludos a la invitada Nicole. Muchas gracias, don Carlos. Saludos. Dice, me parece muy interesante el tema que tratan. La verdad, en estos tiempos de pandemia la economía del país no tiene por qué detenerse. Debemos reactivarla. Si cerramos todo el aparato comercial del país, pues todo se paralizaría. Debemos generar ingresos porque de lo contrario generaríamos otras enfermedades, pero eso sí, por favor, yo le pido al pueblo costarricense que sigamos observando, siguiendo las normas sanitarias que nuestras autoridades dictan, el uso de mascarilla, el distanciamiento, entre otros. Sigamos aplicando, sigamos aplicándolas para frenar el desarrollo acelerado de este virus. Solo así nos cuidaremos unos a otros. Muchas gracias y que tengan una buena mañana. Vamos con, vamos con llamada. Vamos a ver, vamos a ver, se nos fue, pero tenemos una persona en línea. Muy buenos días. Buenos días. Mi nombre es César Castro. Don César, muy bien, un gusto. Saludos a Juanes y a Nicola, muchacha ahí, lo hace muy bien. Muchas gracias. Sí, está bueno. Bueno, cuando se hace una pregunta, pues es normal, cuesta mucho centrarse en el tema. Empiezan a hablar de politiquería y otras cosas ahí. Les quiero agradecer mucho la oportunidad que hagan ustedes en su programa tan amplia de expresarse, ¿verdad? Yo pienso que sí, que debe abrirse, pero la municipalidad, lo que es el gobierno local, debe coordinar muy bien con el gobierno central para poder hacerlo por la capacidad del Ministerio de la Casa del Seguro. Y debe haber desfecha coordinación, no decir la armonizada, no, ya no presto mis policías, y no sé qué. No, 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 todos los alcaldes sí alinearse en esa, con el Ministerio, en esa coordinación. Y creo que en tiempos de pandemia, algo que ha apuntado don Víctor, el filósofo, es que sí deben bajarse los salarios tan exagerados en esta época, porque ya el sistema económico ha cambiado en esta cosa, ya se deben repartir, y que todos tienen derecho a opinar, como lo dice la misma del liderazgo, ¿verdad? Se echa el torpe, porque también tiene su propia verdad que expresar. Pero está bonita la pimienta que se le pone a veces de varios oyentes, ¿verdad? Está muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don César, también por emitir su criterio y su posición referente a este tema, que es lo que nos compete a todos los costarricenses. Son los temas que a todos nos involucran. Vamos con otra llamada. Muy buenos días. Buenos días. ¿Su nombre? Este, Alberto Gómez. Don Alberto, ¿de dónde nos llama? De Heredia. Un gusto escucharle, adelante. Mire, este, yo hace unos días intervino en algo similar. Este, es que es muy fácil opinar cuando no se ha trabajado en un negocio. Yo les dije que yo tuve un negocio, un abastecedor y un bar. Les decía que este horario de 5 de la mañana, bueno, los bares no pueden abrir tan temprano. De la hora que abre un bar a las 5 de la tarde, no alcanza para nada. ¿Cómo funciona ese tipo de negocio de bar y restaurante? Cuando la gente está libre, en las noches, días de feriados, sábados, domingos, porque la gente está sin hacer nada. Digamos, los que trabajan de lunes a viernes, los que tenemos negocio, tenemos que trabajar de domingo a domingo para poder sostenernos. Y ese horario, hasta las 5 de la tarde, realmente no nos sirve para nada. Es muy fácil decir, y como dijo la señora de Alajuela, ah, no, que habrán hasta las 5 y que ya no más. Y el señor este, creo que es de Alajuelita, de que los negocios, que poner servicios presos. Usted no sabe lo que es poner servicios presos. ¿Cuánto? Si no entra la gente al negocio, menos lo van a llamar por teléfono para el servicio presos. Y otra cosa, hablan de grandes empresarios. Los que tenemos un bar, un restaurante, una soda, no somos grandes empresarios. Había un dicho que decía, un presidente estadounidense, hay que cuidar los centavos, porque los dólares se cuidan solos. Los dólares representan a los grandes empresarios, los centavos nos representan a los que hemos trabajado en bar, restaurante y en soda. Entonces, necesitamos un horario más extendido hasta las 10 de la noche y que cada quien decida. Abro hasta las 7, abro hasta las 8 o me la juego hasta las 10. Un bar, un restaurante, no puede cerrar antes de las 10 de la noche, porque si no, el día, hasta las 5 de la tarde, no le alcanzan ni para gastar la ropa vieja. Es muy fácil opinar. Y otra cosa, con la cuestión de los diarios. Mire, no se le puede dar a todo el mundo. Esa señora que llamó, que es la alcalde de Escazú, solo a la gente de él, debe ser una que no pudo recibir su diario. Pero es que realmente no se le puede dar a todo el mundo. Vea usted con los bonos proteger. Yo creo que no se llegó ni a la mitad de la gente que lo solicitó. Entonces, todos estos ahora están contra el gobierno porque no les llegó el bono proteger. Conste que yo soy antipaca. Yo siempre he protestado, porque como toda la vida trabaja en mi privada, en mi empresita pequeña, siempre he sido de la derecha a defender el trabajo propio. La empresa privada, porque la empresa privada es la que le da vida a los países. Muchas gracias. Gracias, don Alberto. Muy valiosa su participación, exponiéndonos también la situación que a veces o muchos desconocen sobre lo que es tener un negocio, las implicaciones, el sacrificio, los horarios y dependiendo también la modalidad del negocio que se tenga. Como en este caso, don Alberto, que nos habla de los bares y restaurantes. Nicola, ¿hay mensajes? Sí, nos comenta por acá, doña Gloriana Sandoval, dice, La gente tiene que trabajar. Si no se trabaja, no se come y es mejor que la gente esté trabajando en sus distritos o sus negocios locales con todos los protocolos que tenerla en San José haciendo marchas. Otra cosa, todo este tiempo no se han parado las grandes franquicias. Está haciendo referencia también a lo que comentaba el señor en la llamada. Tenemos persona en línea. Buen día. Buen día. ¿Con quién conversamos? Ay, doña Claudia, le saluda siempre oyéndolos y felicitándolos. Gracias, doña Claudia. ¿Su mensaje? Yo le voy a hablar con respecto a mi experiencia en asuntos de trabajo porque yo tengo ahora hijos y, bueno, ahora, pues nietos que están esperando ver el futuro de ellos. Entonces, yo veo que un país donde, por ejemplo, son deudores de la caja millones de millones, como hace poco vi, que despidieron los empleados. Yo trabajé en los años 70 en una empresa, era, pues, un convenio mexicano, pero se pagaba el seguro. Si no, yo no estuviera claro. Es una pensión baja porque siempre pagaban muy poco, más a las mujeres en las fábricas. Entonces, viera que después dejaron franquicias ellos, ¿verdad? Habían franquicias. Aquí no, ahora no. Yo no volví a ver a esa señora, la muchacha de Figuere, la nieta, cuando estaban a ver pintada todo esto. Por eso yo no creo que es la pandemia, eso es la culpable. Porque hace tiempo yo conocí muchas empresas y trabajé en varias. A la última era grande, como le digo yo, y a esos brazos estoy pensionada por invalidez, aunque no sea una pensión grande. Pero, dígame usted, el turismo, por ejemplo, porque una nieta mía pensaba estudiar turismo. Pero ahora que hablaban de los gobiernos locales, viera usted que aquí se ven cosas, actos indebidos, bebidas, alcohólicas y otros mejores, peores. Porque ya ustedes saben cuáles. Y ya, y la policía se hace acto. Pero, dígame, los gobiernos locales saben de grupos que ya se han, mejor dicho, como dicen, ya conocidos, ¿verdad? Los que ocasionan eso en los pueblos. Y, ¿quién va a prosperar un turismo así, con eso? Yo lo digo porque yo vivo ahí cerca de un club de turismo, ah, y viera que en el pleno día hacían cosas, hacían las necesidades, orinar y cositas así delante de la gente en el pleno día. Y viera que eso lo veían. Ahora, nosotros tuvimos negocios pequeños hace muchos años, pero habían robos, que llaman los así, de pueblo. Y, oiga, mano armada. Y entonces nos alquilaban a veces de algún vecino. Y viera que tristeza, que esa de un señor con una acá, una vez, dice, no, si yo los veía ahí, ahí cerca, los grupillos esos, vea. Pero esos gobiernos locales, yo no sé, aquí hay plata que se genera, pero ¿qué se hace? Saben de la gente, en las guardias, pero eso es como, como dice, el sueño de un día, otro día. No, aquí si no hay orden, pues estamos mal en este país, sin embargo, vean los asesinatos que podemos prestarles, porque no le digo, nosotros pasamos por esa experiencia y todavía las vemos. Pero hoy hay un país, no sé, uno no quiere una dictadura, pero más orden, por lo menos, como dice, ver a esta gente que vayan viendo lo que hacen, pero que no perjudiquen a un país. Gracias, doña Claudia, por su mensaje. También muy valiosa la opinión. Nicole, mensajes. Sí, nos comenta don Miguel Venegas. Estas peticiones se dan porque el gobierno ha creado mucha incertidumbre con las medidas. Lo que debe variar es la forma de tomar estas medidas desde arriba y ahí escuchando a la Unión Nacional de Gobiernos Locales y no solamente a un grupo de alcaldes. Vamos con llamadita. Muy buenos días. Buenos días. ¿Su nombre? María Solano. Doña María, la escuchamos. Bueno, pucha, por la pulsada que me he pegado, porque tenía verdadero interés, ya que me di cuenta que el sentir es común, creo que en todos, con excepciones. Entonces, pero sí podrían regular el tiempo, y nunca creí decir esto, pero es que, y al tema, regular el tiempo y al tema. Correcto. Y estar mandándole piropos a la gente, eso es como comerse el tiempo de ustedes, perdón, pero es que he esperado mucho. Es lo siguiente, como que todos sí estamos de acuerdo en que los alcaldes, de fondo entiendo esto, que los alcaldes son los culpables del desorden urbano que hay en Costa Rica. ¿Por qué los alcaldes? O sea, ustedes han oído, todos los costarricenses hemos oído, derrumbando pleitos perdidos, derrumbando edificios. ¿Por qué? Porque mal, mal, un permiso mal dado, o simplemente la municipalidad se hizo, se hicieron locos, ¿verdad? Los inspectores, junto con los alcaldes, de esa construcción. Costa Rica da pereza de negocios. Uno nunca se explica que tanto negocio, y Santo Domingo lo pongo en primer lugar, que tanto negocio tenga tanta clientela. A uno, hasta que le llegan malos pensamientos, en cuanto a, y no será que tanto negocio, hay ahí cierto lavadillo de dólares. Y es que con cada patente, el alcalde gana. Yo siento que los alcaldes no tienen por qué ponerse en estas luchas, sobre todo diciéndole al Ministerio de Salud, que bueno, que hace esto, o no le prestamos más los vehículos. En primer lugar, nunca nos tomaron permiso, porque los vehículos no son del alcalde ni del Consejo Municipal, sino de quién los paga, quiénes, los que cotizan, los que pagan los impuestos. Y segundo, que no es para ninguna otra cosa, sino por la causa en que todos estamos. Los consejos municipales, junto con la administración, es lo más asqueroso, porque ahí se pegan para siempre. Bueno, los alcaldes se la juegan con que sean reelectos, pero los administrativos municipales, les cuento, que yo denuncié, y me costó conocer el nombre de que todo el mundo me hablaba, es que hay un poder debajo del trono, que es el cuento que se usa. Lo denuncié con nombres y apellidos, y ahí está el cara de barro. Permisos maldados, y por eso Santo Domingo está lleno de cuarterías, lleno de tugurios, con conocimiento de causales. Hablo, ¿por qué? Porque van a eso. El permiso no se pasa por sesión municipal, sino que es por debajo que alguien les echa. Cualquier cochinada, y así es como han, ha tuguriado nuestro país. Muchísimas gracias. Alcalde, disculpáles. Gracias. Gracias, doña María. Tenemos un mensaje, Otto, antes de entrar a la llamada. Sí, don Giovanni Araya nos dice, estoy de acuerdo con los alcaldes, que ellos sean los que gobiernen y den las directrices para abrir. Y den las directrices para abrir. Tenemos la última llamadita, Otto. Hay chance para... Vamos a ver quién nos hace el honor de cerrar el programa el día de hoy. Buenos días. Juan Elge, soy yo, María Los Conuntos, derecho a respuesta. Adelante, doña María Los. Mire, ahí un señor se refirió a que a mí seguramente no me dieron el bono proteger, ni que me dieron una comida. Yo no necesito de eso. Ese muchacho que yo dije que es mi hijo, que Sergio Mena me le hizo mucho daño, y no solo a él, a otros. Hoy día es un ingeniero. Un ingeniero que se estrena carros, que va a Estados Unidos a traerse su ropa. Ahora no puede por el COVID. Pero un muchacho que ni siquiera maje dice, y que da su trabajo en una forma honesta. Yo no necesito de eso. Yo lo que quiero es defender a mi escaso de un cartago que... O sea, tenemos como 10 muertos aquí en Iscazú. Tienen razón el Ministerio de Salud. Y está obedeciendo a los grandotes. A esos son. El pueblo no le importa. No les queda de muestra que se subió el salario en media pandemia. Por favor, yo soy una gran patriota, y oído, me conoce María Solano también. ¿Cuántas luchas hemos vivido peleando por la caja? Y ahora vean cuánto las necesitamos. Ese que dijo eso de mí, he ido a pelear por la caja. A la calle nunca. Así es que yo lo que soy es patriota y digo la verdad. Para ahora lo que anda haciendo es lobby para ser diputado. Buenos días y gracias. Gracias a doña Marielos. Bueno, con esa llamada de doña Marielos, un derecho a la respuesta, nos dice ella, finalizamos el programa. Nicole, muchos mensajes. Lamentablemente no se pueden leer todos, pero mucha gente participó. Sí, correcto. Sí, agradecemos mucho su mensaje. Su opinión siempre es importante. Y creo que es importante, ¿verdad? Que se sepa el malestar o las inquietudes de la gente. Gracias a Nicole, que hoy nos acompañó con la lectura de los mensajes. Gracias a Otto en controles y a todos ustedes, que con su amabilidad llaman y dan su opinión. Y a todos los que enviaron mensajes. El día de mañana tenemos invitado especial. Vamos a hablar sobre el tema de la seguridad privada en este país. Las empresas de seguridad privada. Todo esto. Hay muchísimos oficiales de seguridad privada. Vamos a ver cómo está la condición de muchas de estas empresas. Ese es el tema de que queremos hablar el día de mañana. Y esperamos que usted nos acompañe a partir de las 10. Se despide de su servidor, Juanel G. Gutiérrez, esperando que el programa ha sido de su agrado.